La Nación Así sea 800 como se está diciendo Es lo que se da todos los años Que al año subsiguiente la provincia lo convierte al básico Los 616 del año pasado Ya están incorporados al sueldo en negro En la Rioja y se cobró con el mes de enero A nosotros nos parece Que la cuenta equivocada que le hacen al gobernador Si yo tuviera oportunidad de decírselo Se lo diría ¿Un aumento de 300 pesos? Mire, yo sinceramente Me temo que el gobernador no conozca de esta Esto es lo más parecido a una maniobra disuasoria Es mentirosa A las cosas hay que llamarle por su nombre El ministro Guerra dijo barbaridades El ministro Saúl le está diciendo barbaridades El ministro Bosetti dice que las escuelas están todas en condiciones Yo vengo de hacer un registro en media provincia Y no es así Lo sabio de la actitud de AMP Ha sido que el día 11 Cansados de levantar una asamblea El 19 de diciembre por falta de propuesta Cansado de levantar una asamblea El 11 de febrero por falta de propuesta Y levantar otra asamblea el 21 el viernes Por falta de propuesta Decimos bueno A la próxima asamblea llegamos con propuesta O no llegamos Ofrecemos la suma de mil pesos por cargo docente En todo el nivel educativo Y saben que Acaban de Recibir los compañeros Como dato Espero que esté equivocado Que están contando los 800 pesos Que da la nación A eso planteamos que 300 pesos desde la provincia 200 Esto es lo más parecido a una farsa Nosotros no estamos para un barrido y un fregado Los que tenemos 40 años de experiencia sindical Los que planteamos el sindicalismo Antiburocrático De liberación No nos vamos a dejar torcer el brazo Por esa farándula Porque ¿Y qué van a hacer? Ahí están los compañeros Hemos pasado corto intermedio para el lujo Para el mar Nosotros vamos a esperar Hasta el martes a la mañana Sería irresponsable de parte mía Decir que no se inicia O que se inicia Pero existe El gobierno dice que se inicia Sí o sí Normalmente Normalmente A pesar de que los maestros no asistan a los aulas Mire, existe un 80% de posibilidades que no se inicie Escúb O Escúb O which are No No